Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Giomar Espinosa en el programa Sabiduría Orgánica como todos los viernes aquí a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Hablamos de lo de huertos urbanos y todo lo relacionado con la naturaleza. Y bueno, esta tarde tendremos como invitada a la bióloga Mirza Eréndira Guirre Lara. Pero antes, vamos con nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a nuestra plataforma digital Olincan TV. Y pues los invitamos a seguir la programación a lo largo de la semana. Van a encontrar asesoría jurídica, van a encontrar a Ivona Aro con todos sus invitados. Siempre programas muy interesantes. El nuevo programa de Dilo con Cucharas, con Monibí, y el acento que es Barra Política con Jesús Corona Osornio. Toda, toda la programación muy interesante. A nuestro amigo Plasencia, a quien le mandamos saludos. Sigan la programación por Olincan TV. Nos encuentran también por YouTube. Síganos por nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, Olincan TV. Y bueno, también muchísimas gracias a Total Play. Los invitamos a inscribirse al 55-62-34-87-29. 55-27-24-99-49. Hoy es muy, muy importante una buena conexión a Internet con este asunto de trabajar en casa, de estudiar en casa, mandar exámenes, conectarse con los maestros. Es muy importante que no se pierda el Internet. Entonces, Total Play, excelente opción. 55-62-34-87-29. 55-27-24-99-49. Muchas gracias a Total Play, que como todos los viernes nos está aquí patrocinando. Excelente conexión. Total Play. Y bueno, pues los invitamos también a seguir a nuestra amiga de Floral 88. Le mandamos saludos. Ya estuvo en este programa Ana Laura González. La encontramos en el eje 5, en el muy cerca del metro Nativitas, los días sábados, con sus orquídeas. Preciosas flores que ya nos ha traído. Incluso ya en la semana se llevaron una de las orquídeas que nos trajo. Tiene orquídeas, macetas, sustratos, plantas suculentas. Si le llaman al 55-40-91-26-61, con gusto los va a atender Ana Laura González. Y ya saben, el sábado la encuentran en el eje 5, muy cerca del metro Nativitas. Ahí se pone un tianguis y ahí la van a encontrar. Floral 88, igual así la pueden encontrar por la página de Facebook. Y pues, ¿por qué tener orquídeas en casa? Te mantienen más saludable. Mientras ellas respiran, eliminan del aire componentes orgánicos volátiles. Este proceso permite que respires un aire más fresco y libre de toxinas. Eliminan el dióxido de carbono del ambiente y producen grandes cantidades de oxígeno. Y bueno, las orquídeas son bellísimas. Por ejemplo, para las personas que tienen estética y que están con lo de las uñas, que a veces tienen aromas muy fuertes por los pegamentos que usan, les va muy bien tener unas orquídeas. Además, se va a ver muy hermoso el lugar. Incluso en los talleres mecánicos no es difícil de cuidar. Se va a ver muy bonito y les va a ayudar a eliminar esos olores que a veces hay por los solventes, por el material que utilizan. Entonces, adquieran sus orquídeas. Se va a ver hermoso el espacio y les va a beneficiar para su salud. Ya lo saben, Floral 88 con Ana Laura González, 5540912661. Y pues le mandamos un saludo a nuestro minibiólogo Sebastián Asumami, que cada semana están trabajando, haciendo equipo y aprendiendo temas nuevos para presentarlos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de Sabiduría Orgánica. En un momento más veremos la cápsula que nos preparó para esta semana. Te mandamos saludos, minibiólogo. Saludos a tu mami. Y una novedad ahora. Saludos también para Miguel Ángel Lozano González, el loco del huerto. Nos envió un video para Sabiduría Orgánica. En un momento más lo vamos a ver. Muchas gracias. Los invitamos a seguir su cápsula. Tiene videos muy interesantes, además de que es autor de varios libros. Tiene, por ejemplo, el libro La Naturaleza del Huerto en Casa, donde van a encontrar orientación, nutrición, bioinsecticidas, ecosistemas y más. También tiene otro libro que pueden encontrar. Es Activa el Poder de tu Huerto Mental. Domina tus pensamientos. Y tiene otros dos libros más. Así que los invitamos. Si ustedes ponen el nombre así en Facebook, el loco del huerto. O si les interesan sus libros, lo buscan como Miguel Ángel Lozano González, el loco del huerto. Y ahí van a encontrar los libros que pueden pedir por Amazon. Muy, muy interesantes. Y bueno, nos va a estar apoyando con cápsulas cada 15 días. Muchísimas gracias por la cápsula que en esta ocasión nos estás mandando. Bienvenido, Miguel Ángel Lozano González, el loco del huerto. Y pues en un momento más vamos a tener a nuestra invitada. Vamos a ver ahora el video que nos envía. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal mis amigos de Sabiduría Orgánica? Estamos aquí. Mi nombre es Miguel Ángel Lozano González. Y pues me dicen a mí el loco del huerto. Y hoy vamos a hacerles un video a Sabiduría Orgánica. Gracias por la invitación. Y pues vamos a hablarles un poquito de lo que es la agricultura en casa o agricultura urbana. Hoy, en estos tiempos ya donde hay más conocimiento sobre la vida en este planeta, donde hay más conocimiento sobre las cosas que debemos nosotros de hacer como individuos, pues miren, aquí está un huerto. Este es un huerto. Vamos para acá a ver. Es un huerto pequeño, no es un huerto grande. Enseñales, enseñales las plantas que hay. Es lo que deben de ver. En lugar de estarme viendo a mí, ¿verdad mis amigos? Entonces, este es un huerto. Acabamos de hacer esta siembra de albahaca. Aquí están, miren, las albaquitas caminando un poquito. Ahí no está lloviendo mucho, no está pegando. Pero bueno, miren, gracias a Sabiduría Orgánica. Pues hoy estamos aquí presentándoles este programa y les quiero enseñar esto. Lo que ustedes pueden hacer en un huerto, un huerto casero. Miren, vean acá, aquí, aquí tenemos que enfocarnos. Esto es lo que nosotros podemos producir en nuestro huerto cuando lo tenemos en casa. Vean, vean estos tomates. Vean, esto es parte de lo que nosotros podemos producir en casa de una manera simple, sencilla, sin tantas complicaciones, es lo que debemos de aprender y, este, pues, yo, yo lo que hago, a mí me conocen como locos del huerto, yo lo que hago es enseñarlos a producir alimentos en su casa, alimentos vegetales, libres de contaminantes, con técnicas orgánicas, muy simple, muy sencillo. De hecho, lo que sí hace es la tecnología, la tecnología nació en huertitos como este, que posteriormente se fueron a las grandes extensiones productoras, donde ya se produce a gran escala. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a retomar esas tecnologías y traerlas de nuevo a nuestros huertitos, donde inició todo, ¿sí? Donde inició todo. Entonces, esa es la intención del loco del huerto, su servidor, Miguel Ángel Osano González, y también en compañía con Sabiduría Orgánica, venirles a traer una serie de cápsulas sobre agricultura en casa. ¿Cómo ustedes pueden producir alimentos en casa? De una manera fácil, de una manera simple, sencilla, sin complicaciones, sin tanto tecnicismo, que en ocasiones el tecnicismo hace que nos equivoquemos o que tomemos cosas difíciles, que lo valoremos como si fuera difícil. Mientras más técnico hablamos, más valoramos, valora nuestro cerebro, valora nuestro cerebro esa dificultad. Y lo que se trata es de hacerlo todo simple y sencillo. Un ejemplo, mire, venga para acá. Vengan, vengan, vengan. Estas son unas cajas, cajas que acabamos de enseñar en las cajas. Estas son unas cajas que acabamos de hacer. Que aquí vamos a poner, vamos a poner unas plantas. Ya pusimos el suelo, ahora vamos a poner en cajas. Estas son unas cajitas rejas que se consiguen en el mercado. Se consiguen en centros comerciales gratis. Prácticamente las dan gratis. Estas porque estas son desechables. Estas no tanto son desechables que son de madera. Pero también se consiguen muy fácil. Y vean, tienen dos alturas. Esta es chaparrita y esta es más alta. Esta caja es más alta. La altura nos va a determinar qué tipo de cultivo vamos nosotros a producir en nuestras cajas. La altura de la caja es el qué tipo de cultivo. Un ejemplo. Necesitamos saber y conocer cuáles son los cultivos de raíz pequeña y no tan extensiva. Y también los cultivos de raíz grande y extensiva. Entonces, debido a esas condiciones de cultivo se utiliza cualquiera de los dos tipos de caja. Que siempre, y vamos a hacer esta aclaración, siempre utilizamos las dos cajas. Las dos cajas en nuestro huerto casero o nuestro huerto urbano. Cuando lo vamos a hacer en cajitas así, tenemos que conseguir de las dos por economía. Sí, para que nos salga menos caro hacerlo. Porque si conseguimos puras de este tamaño, vamos a llevar más insumos. Entonces, eso determina el conocimiento de este tipo de insumos. Cuánto vamos a gastar en nuestro huerto. Cuando lo empecemos a desarrollar. Y de eso se trata. Estas cápsulas que les vamos a estar mandando. Y pues, creo que por el momento es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos y vean. Un huerto en casa, así tiene que ser. Recuerden que mi nombre es Miguel Ángel Lozano González. Mi página en Facebook, YouTube, en Instagram, en las redes sociales. Me encuentran como El Loco del Huerto. Y ahí van a encontrar toda la información de un servidor sobre huertos caseros. Sí, entonces El Loco del Huerto. Nos vemos. Sabiduría Orgánica. Adiós y hasta pronto. Bye. Pues, muchísimas gracias a Miguel Ángel Lozano González, El Loco del Huerto. Ya saben, también tiene varios libros. Los encuentran en Amazon. Tiene el libro La Naturaleza del Huerto en Casa. Y también Activa el Poder de tu Huerto Mental. Tiene dos libros más. Tengo entendido, son cuatro. Pueden comprarlos por Amazon. Todos muy interesantes. Busquen su página. Tiene videos muy, muy, muy útiles para los que nos gusta tener nuestro huerto en casa. Vamos a aprender muchísimo. Y bueno, Miguel Ángel es de Zacatecas. Es originario de Zacatecas. Actualmente está en Guerrero. Por eso es que no hace presencia aquí en el programa. Nos enviará sus cápsulas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos con nuestro minibiólogo Sebastián. Bienvenido. A ver qué nos tiene preparado para esta semana. ¿Alguna vez se ha sentido que flotas en una gran nube blanca y esponjocita? De seguro sí. Lo primero que se nos viene a la mente es una nube de algodón. Por supuesto, hoy vamos a descubrir qué es y de dónde proviene. Acompáñenme. El algodón es una fibra textil de origen vegetal y producida por una familia de plantas del genero Goccipium y la familia de las malváceas, conocidas como algodonales, algodoneros o simplemente plantas de algodón. Esta fibra crece en diferentes proporciones y longitudes alrededor de las semillas de la planta y es aprovechable para el proceso industrial de fabricación de telas, siendo hoy en día la fibra más natural e importante del mundo. El algodón está compuesto por celulosa pura, un biopolímero compuesto por moléculas de glucosa que surge en forma de embotidas blancas de tejido suave, esponjoso y suavemente permeable al aire, por lo que absorbe rápidamente la humedad. El nombre de algodón proviene del vocablo árabe para designar la planta que proviene al kutum. En la antigüedad clásica, greco-corromana, el algodón era conocido, pero no cultivado. Era considerado un tejido exótico que provenía del comercio con la India. ¿Sabían? Denominado bombix en griego, término usado también para la seda y carbazos en latín, tomado de la palabra sánscrito carpasa. Recién en el siglo XII, los árabes introdujeron la planta en Europa. En América, en cambio, el algodón era conocido desde la antigüedad y se estima que comenzó a cultivarse hace 8.000 años en el territorio actual de México. Muchas otras culturas precolombinas, como los incas, lo cultivaron profusamente. Sin embargo, la producción de esas fibras a escala masiva internacional comenzó con el dominio colonial del siglo XVIII y la subsiguiente revolución industrial, aprovechando las plantaciones en India y en el Caribe. Existen más de 40 especies de plantas de algodón, de las cuales sólo cuatro poseen valor comercial. Se distinguen no sólo en su procedencia, Centroamérica, Sudamérica, India y África, respectivamente, sino en la longitud de sus fibras y las características agronómicas de su cultivo. En Indias generales, el algodón requiere de un clima muy cálido y de mucha agua, prominente de la lluvia o del riego, razón por la cual se dan las regiones tropicales o subtropicales de ambos hemisferios únicamente. Cultivo del algodón El cultivo del algodón requiere periodos largos de mucho sol, lluvia moderada y temperaturas cálidas constantes, preferiblemente en suelvesados. Es un cultivo tolerante a la sequía y por eso llevarse a cabo en zonas áridas o semiáridas y siempre cuando haya alguna forma de irrigación, lo cual, sin embargo, puede conducir a daños ambientales, como la salinización de los sueldos. Las mayores áreas de cultivo del algodón se encuentran en China, India y los Estados Unidos, así como en Pakistán, en Egipto y Australia, y en lugares donde destaca por su calidad. El periodo de crecimiento de la planta de algodón toma entre 150 a 180 días, por lo que le hacen falta al menos 200 días sin heladas para su crecimiento idóneo. La aparición de los primeros botones florales tomará entre 50 a 85 días, de 25 a 30 para las primeras flores y de 50 a 60 días para la floración. Procesamiento del algodón. El procesamiento del algodón como materia prima para la industria textil abarca las siguientes etapas. Procesamiento inicial. El algodón crudo llega al campo y es secado para facilitar su proceso, que inicia con la separación de la fibra y el resto de la materia extraña, hojas, suciedad, semillas, tallos, etc. Hilado. Una vez limpias y estiras las fibras del algodón, se procede a su hilado, ya sea manual o artesanal, en una rueca o hiladoras mecánicas, del modo que sea el objetivo es agrupar y torcer los filamentos para formar hilos de varias hebras de cero. Tejido. Empleando la urdimbre de hilos y el telar artesanal o industrial, se proceda entonces al tejido, cruzando los hilos de modo transversal y vertical, pudiendo trazar formas, figuras, a través de la modificación del número de hilos de la urdimbre y de la secuencia en la que se entretejen. Durante todo el proceso, los hilos reciben una capa protectora llamada imprimación. Teñido y estampado. Para dar color al algodón, se pueden teñir la tela ya tejida, las fibras sueltas o el hilo mismo antes de tejerlo. También se suelen usar rodillos de cobre para fijar en la tela, ilustraciones u ornamentas con pasta de estampado. Tratamiento. Por último, se aplica a la tela una serie de químicos y reforzantes que garantizan su durabilidad, su resistencia a los insectos, etc. Tipos de algodón. Sintético. Aquel que se obtiene mediante ingeniería genética, alterando sus propiedades para obtener variantes inédicas de la especie. Biológico. El algodón tradicional cuyas mejorías pueden darse mediante cruces y manipulación de los elementos de cultivo, agua, suelos, etc., pero sin utilizar semillas transgénicas. Ecológico. Se trata del algodón cosechando sin semillas transgénicas, pero sin técnicas agrícolas e industriales como pesticidas o suplementos, preservando así el ambiente, apostando por una agricultura sostenible. Usos. Un 60% más o menos de la fibra de algodón se emplean en la elaboración de una enorme gama de ropa, desde camisas, camisetas, abrigos, chaquetas, hasta ropa interior, ropa de trabajo y pantalones vaqueros o también los muy llamados jeans. También es frecuente en su uso para ropa y cama, lencería, baños de limpiar, colchas, sábanas, toallas, batas o para insumos médicos como garzas, vendajes. Plagas y enfermedades de esta planta, llamada algodón. Los cultivos de algodón pueden ser atacados de diferentes plagas que ameritan protección en forma de pesticidas, agroquímicos o de la introducción de especies animales que depredan a las especies parásitas. Estas especies incluyen gusanos trozadores o cortadores, insectos como los trips, los pulgones o los gorgojos de la chupadera. A eso hay que añadir la presencia común de hongos en los brotes tardíos, cosa que impide el correcto crecimiento de la planta. Y ya saben, usen siempre prendas que tengan algodón. Espero que les haya gustado amigos. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a nuestro minibiólogo Sebastián. Síganlo en su página de Facebook, así lo encuentran en sus redes sociales. Siempre estudiando, siempre estudiando información muy interesante. Ya saben, minibiólogo Sebastián, muchísimas gracias por esta colaboración que nos haces para Sabiduría Orgánica. Y bueno, tenemos ya una llamada con Mirza Eréndira. Mirza Eréndira, ahorita en un momento nos va a contestar, es una bióloga. Les va a encantar de lo que nos va a platicar, sobre todo a nosotras las mujeres. Y les platico, Mirza Eréndira Aguirre Lara, bióloga por la UNAM. Muy buenas tardes, Mirza, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes. Mirza Eréndira Aguirre Lara, bióloga por la UNAM. Obtuvo las becas de investigación PAP 2007 y UCLA 2006. Estudió de manera simultánea la licenciatura de bióloga, la de Orqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la que realizó investigaciones en torno a la relación naturaleza y sociedad. Cuenta con estudios de posgrado sobre sustentabilidad ambiental en la UB de Barcelona. Ha sido profesora universitaria de las materias Ecología y Líneas Evolutivas, Linajes Lingüísticos en la ENASH. Dirigió la cápsula de Ciencia y Tecnología con Ciencia para ABC Radio y el programa Arqueología de Campo para CEDEREC. Realizó 40 capítulos especialista de Artes del Reciclaje para Fox Internacional del programa Tienda de Diseño sobre Arte y Reciclaje o cómo realizar objetos útiles a partir de lo que se considera desecho. Autora del libro Flores Comestibles de México y el Mundo México 2017. Coautora del Manual para la Construcción de Deshidratador Solar de Alimentos Conacyt UNAM México 2016. Coautora del Manual de Construcción para Filtro de Agua Español Conacyt UNAM México 2016. Ha tenido colaboraciones en Herbario Nacional UNAM, Herbario Jardín Botánico de Cuernavaca, elaboración de dos inventarios botánicos, Cerro El Tlatoani en Tlayacapan, Morelos y Jardín Botánico Puguato, Michoacán. Y bueno, esta tarde nos va a hablar de su libro Herbolaria Femenina, Plantas de la Menstruación. Por eso les dije que nos iba a encantar este tema para nuestras las mujeres que a veces tenemos cada mes esa molestia, esos cólicos. Pues hoy tenemos a la autora del libro Herbolaria Femenina y también nos va a hablar de sus talleres de Herbolaria. Muy buenas tardes, Mirza, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias. Efectivamente me llamó la atención ahorita que dijiste esto de esa molestia de cómo el cuerpo tiene sus procesos. Y hay mucha gente a la que le llama molestia y eso es algo en lo que estoy trabajando precisamente en este libro. La búsqueda de cambiar ese concepto para relacionarnos mejor con nuestro cuerpo y que la salud nos haga cambiar esa idea. Sí, exacto. Si llevamos una buena alimentación, si nos cuidamos, si hacemos ejercicio, no debe de ser una carga, no debe ser un malestar, algo que es normal, pero sí lo vemos como un castigo, como, ay, incluso hay quienes no pueden ir a estudiar o a trabajar porque son unos cólicos tremendos o unas hemorragias, el famoso bajón tan terrible que se siente. Así es, entonces, la idea del libro, el libro es el primer tomo de una serie que se llama Biblioteca de la Diosa. Perfecto. Que en este primer volumen es plantas de la menstruación, el segundo volumen es plantas de la maternidad, que incluye la fertilidad, la lactancia, el parto, y un tercer volumen que es la menopausia. Ah, excelente. Así es, entonces, todo ese proceso de la vida de la mujer implica mucho esfuerzo del cuerpo. El dar vida y los procesos en torno a dar vida, ¿no?, que empiezan desde la menstruación y la ovulación, hacen que la necesidad del cuerpo sea muy alta para poder generar una posibilidad de vida. Entonces, en este primer libro, en este primer tomo, se trata de acercar a estas mujeres que lo sufren y a las que no lo sufren, sino que quieren ampliar sus conocimientos, a acercarse a las plantas aliadas de estos procesos. Excelente, porque también cuando es el tema de maternidad y que no hay la leche suficiente, toda esa preocupación y que no puedes tomar cualquier cosa, que es interesante, ¿no? Sí, 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 es algo completo. Y también la búsqueda de la investigación ha sido retomar las plantas nativas de México y el conocimiento tradicional para rescatar la salud. Y ahora que estamos en octubre, lo que es el mes rosa, para prevenir el cáncer de mama y, bueno, todo tipo de cáncer, ¿no?, de la matriz. Qué importante que conozcan tu libro, bueno, tus tres libros, ya nos comentaste, tus talleres, todo el trabajo que tú haces. Sí, pues, es esta búsqueda de hacer que se genere ese conocimiento. Antes ya se venía trabajando, ¿no?, en algunas comunidades, el uso de las plantas nativas para los malestares, para parir. Y se fue perdiendo, ¿no?, con la llegada de los hospitales a las regiones rurales, con la llegada de la medicina alópata, que ha sido una maravilla para muchas mujeres. También se ha ido desplazando el conocimiento tradicional y, por supuesto, las zonas donde crecen las plantas, porque ese también es uno de los problemas que nos enfrentamos. Le quito el altavoz, porque oigo como un eco. Nos enfrentamos a que esta degradación de los ambientes ecológicos también está degradando las zonas en donde hay plantas que podrían salvar a estas mujeres con cáncer de mama, ¿no? Ahí está en las montañas todavía muchas plantas que solo firmen porque crecen, que cuando tú las cultivas cambian su potencial químico, ¿no? Que cuando tú las cultivas cambian sus propiedades y no nos encontramos con la potencia que solo puede existir cuando crecen en las montañas. Entonces, también el esfuerzo del libro y el esfuerzo de los talleres es crear una conciencia sobre las áreas ecológicas y el cómo hacer que entre todos cuidemos, cuidemos, conservemos y nos veamos beneficiados a nivel de salud de todos estos bellos sitios que afortunadamente en México seguimos teniendo. Y bueno, qué importante también, ¿no? El tema que estás tratando de la menopausia, los famosos mochornos, la descalcificación que empieza a sufrir la mujer. Sí. Y aquí en tu libro que nos estás tratando todos esos temas, vemos aquí en pantalla. Bueno, este todavía no existe, ¿eh? Ah, ok. O sea, todavía los estoy trabajando esos tomos. Todavía están en escritorio. Ah, ok. Ahorita está lo que es libro Herbolaria Femenina, Plantas de la Menstruación. Ajá, este lo pueden comprar, lo pueden conseguir en Mercado Libre, lo pueden conseguir en mi tienda de línea, lo pueden conseguir también en Ciudad de México, en Morelos, en Cancún, ¿no? Tengo algunas, este, centro, algunos, este, librerías distribuidoras del material y, pues bueno, la idea es de que puedan tener acceso a este que ya existe, que está ilustrado. Yo hice las ilustraciones de manera de ilustración científica, que es que tú puedas identificar en campo o en una hierbería, ¿no? Que tú puedes identificar la planta que necesitas, sus propiedades, el uso específico en la menstruación, o sea, problemas de coagulación, tales plantas, problemas de cólicos, tales plantas, problemas de flujo, ¿no? Que sea muy aguado, por ejemplo, tales plantas. Y antes de eso, pues todo el tratado de lo que significa la menstruación, sus fases y cómo identificar cuáles son las alteraciones que tú estás teniendo. Para finalizar, llega un recetario que es un recetario menstrual para poder poner en práctica el uso de estas plantas a nivel de comida, a nivel de infusiones, de mezcla. Estábamos viendo hace rato una imagen donde están varias mujeres haciendo, cosiendo. ¿Qué están cosiendo en uno de tus talleres? Ah, en uno de mis talleres. En los talleres que les enseño a las alumnas, pues todo esto, ¿no? De lo que les estoy hablando, identificar, ¿no? Los procesos para saber si estás bien o te regresas, ¿no? El que tú vigiles el color de tu menstruación si es sano o estás teniendo alguna problemática. Y esto es desde la biología, ¿no? O sea, enseñar a las personas que no tienen acceso a un conocimiento especializado de la ciencia o de la ginecología a tratarse de manera natural o a autoobservar. Y, pues, ahí también mezclo cosas culturales, ¿no? Por mi formación arqueológica, ¿no? De antropología, ¿no? Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ok. Este, pues, también es algo muy importante, ¿no? Que no podemos dejar de lado y que la, desde la ginecología oficial, ¿no? La alopatía, pues, les es muy complejo acceder a la parte cultural y social de las problemáticas femeninas que hacen que nos duela ser mujer, ¿no? Entonces, en el taller también hacemos, pues, estos procesos que nos ayudarían a mejorar, que es un cojincito de semillas, de estos terapéuticos. Pero ahí retomamos también toda esta actividad cultural del coser, ¿no? Del tejer, que además está relacionado con muchas de las diosas antiguas, ¿no? Las moiras en Roma, esta, ¿cómo se llama? Ameteratsu en Japón, ¿no? Estas diosas que se dedican a coser. En México tenemos a esta diosa que es la del maíz viejo, esta Chilonen. No, no es Chilonen. No me acuerdo, pero es la de las mazorcas y ahorita no tengo como el libro al lado. ¿Donatsin? Entonces, ¿eh? ¿Donatsin? No, es la diosa del maíz. El maíz es un dios que para, dependiendo de algunas excepciones, es una dualidad, es hombre-mujer. Entonces, la parte femenina es Chilonen cuando es joven y cuando ya se vuelve, que es como un maíz tierno, ¿no? El maíz fértil y tiene festividades, ritos en torno a esa parte juvenil y fecunda de ser una diosa joven, que es Chilonen. Y en las representaciones históricas, pues es una joven, bella, de cabello largo. Y en las otras representaciones, que es la mazorca vieja, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Yamatecutli, ya me acuerdo. Yamatecutli o Yamatecusi, ¿no? Depende de cómo se esté entonando el agua de la región. Chilonen es una mujer ya mayor, ¿no? Es cuando ya le salen las hojas, ya cuando pasó a hacer mazorca, ya cuando se pusieron las hojas, este, pues café. Las representaciones, de hecho, tiene una falda hecha de estas hojas. Y tiene instrumentos de costura, como lo que ya le toca hacer a la mujer en la menopausia. Entonces, terminamos el taller cosiendo, ¿no? Como lo que hacen las diosas después de que parieron hijos. Entonces, en el taller trato de, es una creación, ¿no? Es una obra en donde se involucra a las alumnas a reconocer las partes de estos procesos, ¿no? De la maternidad, la lactancia, la menstruación y la menopausia, como procesos que deben de ser comprensibles en este lenguaje fácil, práctico, pero profundo, ¿no? Con estos elementos que yo tengo de juntar las dos carreras, la biología, la arqueología y la sustentabilidad, ¿no? Con mi posgrado, buscando hacer que la gente, pues, ya no vivamos tan mal, ¿no? ¿Cómo te encuentran en Facebook? ¿Espacio Cultural, El Ingenio, Arte y Ecología? Ajá, ese es mi proyecto, que es un proyecto de cursos y talleras. Y también me pueden encontrar como Mir Feréndira Aguirre Lara, en donde tengo ahí, pues, frases que voy subiendo de los libros o esto, ¿no? De tratar de acercar a otras personas a la dinámica del cuerpo como un proceso embriológico que vivimos hasta la muerte. Y bueno, viene Herbolaria Femenina Taller, Autocuidado, Ginecología Natural y Botiquín Personal con Plantas, versión presencial, octubre 9 y 10, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Bueno, viernes 6 y 7, invítanos, por favor. Gracias, pues, tengo el taller presencial el 9 y 10 de octubre, es un taller intensivo de 11 a 6 de la tarde, es un taller largo, ¿no? Les digo que es profundo, ¿no? Bueno, vemos todas las etapas, incluye los materiales, cuesta 2 mil pesos, son 12 horas de taller, incluye los materiales, el material también, bueno, los archivos, una constancia, y con eso también, pues, estamos pagando las investigaciones, ¿no? Sí. Y el proyecto. ¿Y también tienen el curso en línea, en vivo, vía Zoom? Sí, los jueves. Ah, ok. Dura 2 horas, son 6 jueves, y cuesta lo mismo, y pues ya se deben a tener, pues, este conocimiento de esta manera, ¿no? Clara, y pues es un regalo para toda la vida, ¿no? Que te va a evitar muchas enfermedades. Y, bueno, ¿dónde se ubican, este, Colonia Narvarte, en Chola? Sí, en Ciudad de México, estamos en, en, es un proyecto colectivo, en donde, pues, mi parte es este proyecto, el Espacio Cultural del Ingenio, y ahí, este, damos, este, cursos de, de, de esto, ¿no? De integración de la ecología a la sociedad. Ahí, en esta misma página de Facebook, subimos, este, la agenda de talleres o eventos que llegamos a hacer. Excelente. Pues, por favor, repítenos la página, Espacio Cultural, el Ingenio, Arte y Ecología. Así es, sí, está, está ahí en, en Facebook, o también a, a través de, de, de la búsqueda de mi nombre, Mirce Réndira Aguirre Lara, que fue, pues, la autora del proyecto de los libros. Excelente. Pues, ya saben, libro Herbolaria Femenina, Plantas de la Menstruación, y, pues, muy importante cuidar a nuestras niñas, desde niñas, irles enseñando a conocer su cuerpo, y, pues, ya cuando pasamos a la menopausia, también, tener cuidado con nuestra alimentación, para no tener descalcificación, no tener esos molestos bochornos, irnos preparando, para tener una vida tranquila, una madurez tranquila, y no seguir con esa molestia de, ay, la menstruación, y ahora la menopausia. Claro, cambiar el concepto de mal. Sí, también tienen, eh, lo que es las toallas de algodón, las toallas. Ah, sí, gracias por recordármelo. Bueno, pues, tenemos también en Mercado Libre, tanto los libros, o sea, pueden comprarlos ahí, les digo, también mi tienda de niñas, y ofrecemos, pues, los libros, que están muy, muy claros, muy bien hechos, esto que les decía de las ilustraciones, son una belleza, son libros bellos, ¿no? Libros con mucho trabajo detrás, con mucha investigación, y que él lo puede leer una niña, ¿no?, que está entrando a la menstruación para conocerse y para entenderlo, y nunca vivir lo que su madre sufrió. Exacto. También lo puede leer la mamá para evitarse mucho tiempo, la abuela para reconocerse en esa parte de la diosa de esas que estaba hablando, ¿no?, y sus mitologías en torno al desarrollo de la luna, y todo. También hago mención, ¿no?, de estos aspectos culturales, de manera práctica, pues, también con figuras literarias, ¿no? Sí, un libro bonito, súper orgullosa, ¿no?, de que se puedan lograr cosas, pues, completas, ¿no?, desde algo que sea bello, práctico, y que, pues, tenga un sustento científico que cambie la historia, ¿no? Y también, pues, tengo la diosa, ¿no?, hechos de betabel, con esta misma investigación, ¿no?, hacer que las plantas sean aliadas. Nuestras amigas. Las toallas femeninas de algodón, que son lavables, y que también evitan estos problemas, ¿no?, que nos están causando los plásticos tan pegados al cuerpo. Así es, de ahí luego cáncer y no sabemos ni cómo ni por qué. Sí, 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 tal como lo dices. Ya, precisamente, ahorita en su cápsula, el minibiólogo, nos habló del algodón y cómo es importante usar tela cerca de nuestros cuerpos, la ropa interior, que sea de algodón, no licras, no… Así es, pues, muchísimas gracias por estar, este, tomando esta llamada. Ahorita estás de vacaciones, estás en Veracruz. Sí, sí, cambiándome también, eso también es muy saludable. Claro que sí. También tienes elaboración de jabones. Sí, también doy otro taller que se llama Plantas Medicinales. Introducción a las plantas medicinales, usos y productos. Excelente. Allí también la búsqueda es reconocer las plantas como objetos presentes, como seres presentes, como algo que nos rodea la vida cotidiana, con lo cual nos sabemos sostenidos y podemos hacernos desde cremas, jabones, fumadas, shampoo y otra vez cambiar nuestra vida a algo más saludable. Pues, ya lo saben, visiten la página Espacio Cultural, el Ingenio, Arte y Ecología, para que vean todos los talleres que ahí hay, el que viene de Herbolaria Femenina, y si no, también Mirza Eréndira Aguirre Lara. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. ¿Algo más que nos quieras decir? Pues, muchas gracias también a ustedes, a que estén haciendo esta labor de divulgación, y te voy a enviar ahorita por este mensaje el link para que si están teniendo pantalla y la gente lo ve, puedan leerlo. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir la programación a ti y a todo el público de Olincan TV, plataforma digital, a lo largo de la semana tenemos a nuestro amigo Plasencia, te vas a divertir muchísimo con su programación, a Ivona Aro, tenemos a Dilo con Cucharas, a Jesús Corona, tenemos la barra de abogados. Muy interesante toda la programación. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por haberte conectado aunque estás de vacaciones. Disfrútalas mucho. Gracias. Estás en un hermoso lugar. Les recordamos que ella se encuentra aquí en México, en la Colonia Narvarte, en Chola. Busquen su página para que puedan inscribirse a sus talleres, comprar su libro, y pues, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Les recordamos a nuestros amigos de B.Yoy, les invitamos a entrar a su página y conseguir su catálogo. Pueden vender, pueden consumir los productos, los aceites excelentes, tienen el desodorante que no nos va a dañar, no nos va a dar cáncer de mama, que es muy importante usar un buen desodorante que no nos provoque ese problema. Es empresa mexicana. Conozcamos los productos. Vamos a usarlos. ¿Se da el don Pedro? Ya, aquí a nuestro productor nos dice que ya le está saliendo mucho cabello con su producto. Todo, todo, todo lo que encuentren en el catálogo. Les va a encantar B.Yoy. Recuerden, saludos al licenciado Pablo Pérez de Alejo y a la licenciada Are Barbosa. Diez años que lleva ya la empresa. Los tuvimos hace ocho días aquí en la plataforma. Y pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Osano González, el loco del huerto. Y mi biólogo Sebastián, a tu mami. Gracias por todo lo que nos mandas de información cada semana. Sabemos de tu esfuerzo, de tu trabajo. Sabemos que tienes otras actividades, que siempre estás en movimiento, que estás subiendo videos. Los invitamos a seguirlo en sus redes. Y pues, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes con otro tema aquí en Sabiduría Orgánica. Muchísimas gracias a la plataforma digital Olincan TV. Y nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Muchas gracias, Total Play. ¡Suscríbete al canal!